¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue! ¡Atacó Hermani! ¡Suelto el arquero! ¡Gol! ¡Seigas! ¡Gol! 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 ¡Segarazo! ¡De Independiente Santa Fe! ¡Luis Manuel Seigas tomó el rebote de Hermani y lo empujó para mandarla adentro! ¡Sufriendo para los hinchas del Cardenal! ¡Y ahora en 85 minutos Santa Fe se acerca a la final Santa Fe 1-Nacional 0! ¡Y lo ven por Winnersport! ¡Qué parto! Un remate… del Zurdo Cuidapalos y va al rincón correcto Armani que buen arquero es Armani pero rapidísimo Seijas no hay nada que hacer Seijas rapidísimo toma el rebote por delante del defensor y la empuja por arriba una pena máxima más que falla Independiente Santa Fe porque hay que contarla porque el gol se consigue de segunda jugada y Seijas entrando y saliendo no era titular suplente